Hace mucho, mucho tiempo era yo mi pecador, pero alguien un buen día me habló. Me dijo que Cristo salva, me dio el plan de salvación, y por eso ahora ya salvo soy. Oh, qué bueno es ser salvo, y saber que al cielo voy, por la gracia del Señor, por el precio que pagó, es por eso que ahora ya salvo soy. Me invitaron a la iglesia, me trataron con amor, me mostraron la palabra del Señor. Eso sí, no siento nada más, tocaron mi corazón. Oh, qué hermoso fue ese primer amor. Cuando allá se pase el isaacatro y no escuche, y del santo, santo, santo también. Me dieron sana doctrina, me trajeron con pasión, y cumplir así la gran comisión. Oh, qué bueno es ser salvo, y saber que al cielo voy, por la gracia del Señor, por el precio que pagó. Es por eso que ahora ya salvo soy, es por eso que ahora ya salvo soy. Es por eso que ahora ya salvo soy, es por eso que ahora ya salvo soy. ¡Gracias!